Escúchame bien. ¿Quién te crees que eres para pensar que mataría a mi propio hijo solo porque tú me lo pidieras? Eso nunca sucederá. ¿Cómo puedes creer que condenaría a mi alma a vagar durante 40 años por el desierto? No por ti. Podéis apagar la hoguera. Hace tiempo que descubrí que no ardería en ella por defender tu nombre. Estás loco, loco si piensas que arrancaría una costilla de mi propio pecho solo por un capricho tuyo. Escúchame bien. Última.